¡Fíjate el selfie de tu vida! Participa en el concurso por el Día Mundial del Turismo y gana un viaje a Nueva York, León o un crucero por el Mediterráneo. Tienes hasta el 27 de septiembre para mandar tres selfies en distintas localizaciones de la ciudad de Almería a www.turismodealmeria.org ¿A qué esperas para viajar gratis? Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca.